Cuba Información Feliz de estar acá presentando esta edición del libro Créeme, canciones de tiempos hermosos y difíciles con el disco de Guevarianas Dentro un disco que hice hace 20 años pero que tiene una vigencia quizás lamentable todavía faltarían algunas canciones que incorporar pero bueno ya se será otro disco, otro Guevarianas punto dos digamos y además hemos incluido, como no podía ser menos y estamos muy agradecidos a Vicente porque esta edición yo creo que es una de las mejores ediciones que ha sacado Atrapasueño no porque sea de Atrapasueño sino porque es de Vicente y es muy completa, al final tiene el disco Guevarianas que en el 1997 sacó para el aniversario del Che Salud amigo mío y de todos los solos aquí plantamos los que enamoramos la búsqueda eterna el saber y la utopía y afuera de trovador sigue tu canturía Es contento, una edición preciosa de que hizo Atrapasueños y junto con este otro libro que es maravilloso, una antitología poética al Che que también tiene incluida una canción mía de lo cual me siento muy honrado también de la editorial Atrapasueños Todo lo que veis, lo que vais a poder leer en este poemario es magnífico como puede ser el andaluz Pepe Ladrón de Guevara que hay que tener siempre en la cabecera como Julio Vélez como Javier Egea como tantos otros que quedan en el olvido pero quizá por el desuso, ¿no? porque estamos ninguneando su historia mi mano está manchada de su sangre mi frente empañada mi casa extrañada la comida es hojalata mi lectura es la lectura de su cárcel mi ojo ve sangre y es su sangre corriendo como venas abiertas que igual invaden tu vientre que el mantel de aquellas bestias mi ojo ve camino pero es camino de granate no hemos crecido como debíamos deberes nos faltan por completar la animosidad que les perdonamos derrota las ansias no defendidas puede que nos toque volver a clase para que quizá aprendamos algo y nos han derrotado y no ha sido en Bolivia hemos muerto en nuestros sillones ante un televisor o pendientes de una hipoteca llaves sin gloria ninguna nada que ver con tu muerte alevosa a ti no te comprendieron los campesinos bolivianos nosotros hemos comprendido a nuestros amos de una joven nación de raíces de hierbas raíces que niegan la rabia de América vengo a ustedes hermanos norteños cargado de gritos de desaliento y de fe vengo a ustedes hermanos norteños vengo de donde venimos los homo sapiens devoré kilómetros en ritos trashumantes con mi materia asmática que cargo como una cruz y en la extraña entrada de metáfora inconexa estoy solo frente a la noche inexorable y a cierto dejo dulzón de los billetes Europa me llama con voz de vino añejo aliento de carne rubia objetos de museo y en la aclarinada de países nuevos yo recibo de frente el impacto difuso de la canción de Marx y Engels que Lenin ejecuta y entona los pueblos estamos en el 50 aniversario de Che Guevara tiene que ser una fecha importantísima para todos los revolucionarios del mundo porque significa que podemos salir a la calle a volver a pegar al Che en las paredes para que los jóvenes se sigan sumando al movimiento comunista significa que tenemos que seguir profundizando en el pensamiento del Che en su pensamiento económico que es cada vez más conocido pero que tiene que ser cada vez más difundido etcétera, etcétera es una excusa para volver a hablar del Che para que el Che nos llene de esa utopía necesaria y sobre todo nos llene también del lirismo y de la alegría que nos caracteriza a la izquierda que queremos revolucionar el mundo feliz de estar en España nuevamente cantando por el 50 aniversario del nacimiento de ese símbolo eterno y cada vez más joven que es el Che Salud que despierte la siesta bienvenido a tu fiesta de esperanza y virtud Salud Salud mucha salud Salud Salud